El poder ejecutivo comprará más de 9 millones de vacunas, pero con el laboratorio farmacéutico Pfizer, que no ha cumplido con la entrega original que se le hizo. Por eso los diputados del Partido de la Liberación Dominicana votaron en contra de ese acuerdo con esa farmacéutica. Sin embargo, los senadores peledeístas en la semana pasada hicieron lo contrario y aprobaron ese mismo contrato. El PLD está a favor de la vacunación. Lo que no está a favor es aprobar un contrato que irrita al pueblo dominicano. Aprobar un contrato en el cual ellos no pueden ser demandados. Aprobar un contrato en que la Pfizer no se sabe en qué momento puede proveer de la vacuna al pueblo dominicano. De eso es lo que se trata. El Partido Revolucionario Moderno afirma que el PLD quiere boicotear el proceso de vacunación. El fondo de todo esto es que no quieren la vacuna, no quieren que el pueblo dominicano se vacune. Y por eso la oposición radical, rabiosa que están haciendo para en un acto de mezquindad no reconocer la eficiencia, la eficacia, la buena gerencia con que el gobierno de la República Dominicana, el gobierno de Luis Abinader, se ha adelantado y ha logrado vacunar a tantos dominicanos y dominicanas. El gobierno recibió la semana pasada un primer cargamento de las inyecciones de AstraZeneca del programa de la ONU-COVAT. El programa de inoculación del gobierno se ha llevado a cabo con vacunas chinas del laboratorio Sinovac. Para Noticentro, Julio Caraballo.